¿Cómo estamos, mi gente? Todo bien, todo bien, ¿ustedes saben? Estamos para un pequeño concierto. Esta es la clase de trabajo que se tiene que hacer. Aunque la gente no lo crea, todo el mundo cree que tiene que estar en un concierto con 3,000, 4,000, 5,000 personas. Uno tiene que empezar así. Así que hoy vamos a tocarle un montón de blanquitos. No las vamos a tocar a boricuas, ni a colombianos, ni a ningún latino. Hoy vamos a tocarle unos blanquitos, a ver qué dicen los blanquitos estos. Y nada, esperando que todo salga bien. Y hoy va a ser la primera noche, el primer concierto que vamos a hacer con banda en vivo. Así que es DigiWorks, no solamente computadora. Esto es música en vivo con músicos que sí saben tocar de verdad. Y tocamos lo que sea. Así que ya tú sabes. Nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 Yo no quiero entender, que hoy me toca perder En mi habitación sigo sentiendo dolor No me mueres más y regreso a tu dolor Y sigues más que yo, sin gritar a los pies Y sigues más que yo, sin gritar a los pies Soy yo el que está más triste Y desde que te fuiste Hacemos pensar que nada me va Desde que te fuiste Mi corazón alojado me va a bailar Te fuiste ¡Gracias! 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 La canción es como si fuera el pico Si la venta ya ven un poco de ver el mar Lo que quema, va a ser un matondoto Por que mal, no te pongo la mujer Y hay que relajarme y vivir Para lo que está repensado en la total Cuál y sí, como lo cual para el ambiente Hasta que tú no puedas lo que está simple Que no te puse en la puerta Si yo vivo mi vida en la noche No te puse No me da, no te puse en la puerta No te toman tus heras, no te puse No te puse, no te puse en la puerta No me da, no te puse, no te puse No me da, no me da, No me da, no te puse No te puse en la puerta Bueno tu pa lento el pico Quì ymake él Yörung pensé en la puerta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No importa donde toquemos, lo importante es que todo el mundo baile y goce Y eso es lo que estamos haciendo, música para que todo el mundo baile y goce Y para probar a todo el mundo que esto no es solamente computadora Estamos gozando DigiWorks, Kabbalah, Chesterman, Lulu, Ed Conde Y por ahí vienen otras sorpresas más Próximo CD ya va saliendo, pero bravo, bravo, bravo Ok 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 Ok